¿Cómo vamos? Día número 4 y en YouTube, día número 4, ¿cómo van? ¿Cómo van equipo? Día 4 de 5 de Reto Intensity, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reporte en los comentarios, ¿cómo van? Si por alguna razón va ya 4 de 5 que en teoría todos deberían, sin embargo aquí en YouTube pongan en los comentarios porque he visto que gente está un poquito atrasada, entonces bueno, reporten más o menos de qué días o bien qué día van, pero lo más importante es que lo hagan y que cumplen los 5 días de reto. Eso equipo, excelente, faltó la musiquita de inicio para motivarnos, Juance DJ, ayúdanos ahí para que la gente... Porque sigue sonando... ¡Ay! ¿Qué suena? Yo creo que la gente no se escucha. Perdonen, yo dejé la música del celular, bueno pero estuvo bueno ahí de intro. Pascal había dejado la música del celular prendida. Con esa música me levanto para que vean. Ahora sí equipo, bienvenidos al día 4 de este Reto Intensity, ya casi acabamos este reto, ya pasamos la mitad, bueno hoy estamos pasando la mitad de este reto más o menos. Empezamos con toda la energía este día 4 y se viene rutina de Full Body para meterle con toda. Les recordamos que ayer fue la Power Class y si tú por alguna razón te la saltaste, puedes escribir clase y te va a llegar la repetición ahí a tu DM. No te la pierdas porque te compartimos las 4 reglas de oro importantísimas para lograr el cuerpo de tus sueños y que todo lo que te contamos ayer en la Power Class te ayude a acabar este reto y a seguir con tus resultados de la mejor manera. Así es, así es, tal cual. Vamos a calentar hoy. ¿A quién le toca el calentamiento hoy? A ti. A Pascal. Listo. Entonces yo voy a hacer el calentamiento. Equipo, ¿cómo van? Espero que estén muy bien, que se conecten y que reporten de dónde están porque también queremos saber de dónde se conectan, su nombre completico. Eso. ¿Cuántas rutinas van? 4 de 5, equipo. En los comentarios también lo ponen. Exacto, eso es. Eso es. Equipo, listo, ahora sí vamos a calentar. Entonces, primero vamos a empezar de arriba abajo. Entonces empezamos mirando a un lado y mirando al otro lado. Mirando a un lado y mirando al otro lado. Eso es, equipo. Y descansamos y nos sentimos conectados con nuestro cuerpo porque este es el momento del día. Y vamos a un lado, cabeza, soltamos y al otro lado. Este es el momento del día en donde conectamos con el hoy. Donde no importa lo que pasó ayer, no importa lo que pase mañana, importa lo que pase hoy, lo que siento con mi cuerpo hoy, equipo. Vamos atrás, hombros atrás. Eso. Es lo único que importa. Conectar con el presente es lo único en lo que tienes control. Vamos adelante. Pensé que hoy iba a ser más calor si no es el día más frío. Yo estoy en short y en top. Pero bueno, uno nunca sabe qué clima va a ser aquí. Bien, cruzamos brazos. Vamos. Eso es. Y vamos respirando. Y de nuevo conectando. Vamos. Arriba, abajo, vamos. Tin, 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 tin. Seguimos, poquito más, tin, 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 tin. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, cambiamos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, talón aglúteo, 1, 2, vamos, 1, 2, 1, 2. Estoy viendo este barranco y yo digo, huevucha, no nos hemos caído por ahí de milagro porque estamos al borde del barranquito. Adelante, tan cerca de caernos, pero todo está controlado. Y cambiamos de pierna. Equipo, como les decía Nata, ayer estuvimos en una power class increíble, íbamos trotando un poquito en el puesto. Ayer estuvimos en una power class increíble en donde hablamos de las 4 reglas de oro para lograr el cuerpo de tus sueños. En donde hablamos que tienes que mantener un entorno que te motive, que sea inspirador para ti porque las personas que te rodean son las que te motivan a seguir. Tu entorno es importante, eres el reflejo de las 5 personas más cercanas a ti y hacemos unos squats muy muy suaves. La regla número 2, equipo, la regla número 2 es básicamente entrenar inteligente, entrenar con rutinas que te lleven al fallo muscular como lo hemos hecho en el reto Intensity. La regla número 3, ¿quién me la quiere recordar? La regla número 3 básicamente es volver la alimentación a la alimentación consciente, energética, funcional. Sí es. Que puedas comer bien sin restricciones, sin dieta, sin nada de eso. Exacto, comer conscientemente sin restricciones, pero de manera consciente y balanceada es lo que necesitas para ver resultados. Y por último, la regla número 4, Nati. La regla número 4 se me olvidó. La regla número 4 es la, quería acorcharla, la regla número 4 es el método SCT, el Super Circuit Training. Entrenar con un método de entrenamiento que te permita quemar más grasa en menos cantidad de tiempo. Y como están viviendo en estas rutinas, no solamente quemar grasa durante el entrenamiento, sino después del entrenamiento. Porque antes de empezar, quiero preguntarles, si ustedes, déjenme en los comentarios, han sentido calorcito después de entrenar, han sentido el corazón que late después de entrenar. Díganme si sí, díganme si yo, si yo. Pues básicamente si has sentido eso, es el efecto EPOC, el consumo de oxígeno post ejercicio. Y eso significa que estás quemando calorías hasta después de hacer ejercicio. Así que equipo, eso significa que estás llegando a resultados. Eso es lo que vimos ayer en la Power Class. Esas 4 reglas de oro son las que tú necesitas para llegar al cuerpo de tus sueños. Y aquí la gran pregunta es, ¿cómo lo vas a hacer cuando se acabe el reto Intensity? ¿Qué va a pasar después? Pues equipo, por eso creamos The Hitters Club. Un lugar increíble para ustedes, en donde tenemos todas estas reglas, todas estas reglas de oro solo para ti, para que sigas con tu proceso. Porque ya generaste el reto aquí, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo vas a mantener el reto? ¿Cómo vas a llegar al cuerpo de tus sueños? Pues equipo, ahí vas a tener todas las herramientas de entrenamiento, alimentación, empoderamiento personal que necesitas para llegar a todo. Y si tú quieres hacer parte, si quieres hacer parte de The Hitters Club, solo tienes que mandar la palabra por aquí, club. Club. La palabra club y te va a llegar un mensaje, obviamente no te salgas todavía de la rutina. También en YouTube está el enlace en la descripción para que te acuerdes al finalizar la rutina. Te metes a tu DM o vas al enlace en la descripción y ahí puedes saber toda la información de The Hitters Club. Ahora sí, sin más preámbulos equipo, vamos con la rutina de hoy. La rutina de hoy, full body. Y recuerden que al final les vamos a compartir el mini reto de alimentación, que espero que hayan estado súper juiciosos estos días con eso. Nos vamos con el primer circuito, Pascalito. Vamos equipo, empezamos con toques de hombro. Listo equipo, entonces hoy vamos a hacer la regresión, porque sé que vamos a demostrarles que sí pueden acabar este reto. Entonces, vamos aquí al piso y vamos apretando el abdomen, tocamos un hombro y bajamos, tocamos un hombro y bajamos con las rodillas en el piso. Muy importante que apreten el abdomen, entre más atrás sus rodillas, mejor. Y si alguien quiere animarse, rodillas arriba, toque de hombro y mantienen ese abdomen tensionado. Ese es el ejercicio número uno. Segundo ejercicio, plancha oblicus. Plancha oblicus. Entonces equipo, vamos aquí, ponemos los codos en el piso, así esté mojado. Para eso vinimos. Vamos a elevar las rodillas del piso y vamos. Llevamos la cadera a un lado. Listo, acá creo que me ven mejor. Llevamos la cadera a un lado, volvemos al medio, cadera a un lado, volvemos al medio, bajamos las rodillas. Y otra vez, cadera al lado, lado, bajamos las rodillas. Listo. Poli, Poli, te queremos. Poli dice, ¿dónde están los otros mil que estaban el lunes? Es verdad, mucha gente se queda. Pero hoy te voy a preguntar a ti si haces parte de esas casi 400 personas que siguen en el día 4. Estás comprometida para acabar este reto y eso es lo que importa. Mucha gente se queda, pero ¿cuál eres tú? ¿La que se queda o la que acaba? Vamos con crunch, piernas al pecho. Ejercicio número tres, acá. Pam, pam, al ritmo de la música, como siempre. Pim, pim, ¿listo? Y el último, escaladores. Y escaladores. Entonces, vamos acá, ponemos otra vez en posición de plancha y hacemos acá. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. Si sienten que tienen que descansar en algún momento, baja las rodillas dos segunditos. Vuelven arriba. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos, uno, dos. ¿Listo? Ese es, nos fuimos. Listo equipo, firme, firme. Una. Cuatro ejercicios, ya saben, vamos a empezar con toda este día cuatro a meterle la energía al ritmo de Dua Lipa. ¿Cómo tiene Dua Lipa? Empezamos. Dua Lipa. Me encanta esta canción. Vamos, 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 vamos. Toque ese hombro ya. No déjalo. ¿Listo? Ya le apuesto en la punta. ¿Listo? Sí. Toque ese hombro, vamos. Va, va, va. Vamos. Vamos. Tim. Tim. Ya saben, pueden hacer la regresión en rodillas conmigo o levantando las rodillas. Vamos. Va. Vamos. Vamos equipo. Tim. Tim. Y pueden meterle el ritmo. Tim. Three, two, one, go. Eso ya. En este tienen un café hirviendo encima y no se les puede regar. Plancha, oblicos. Plancha, oblicos. Three, two, one, go. Lado, mitad, lado, mitad, rodillas abajo, arriba. Lado, mitad, lado, mitad, rodillas abajo, arriba. Lado, mitad, lado, mitad, rodillas abajo, arriba. Vamos. Va. One, let's go. Oh, yeah. Bojados y todo, papá. Muy bien, muy bien. Crutch, piernas al pecho. Three, two, one, go. Va, va. Uno, dos. Uno, dos. Control, vamos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Si se puede, vamos. Entre más estiren, más duro se es. Uno, dos, let's go. Va. Estamos cortando un poquito en YouTube. One, let's go. Let's go. Oh, yeah. Vamos con escaladoras. Tres escaladoras. Perdón, vamos. Dos tiempos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Vamos. Vamos a tocar el codo. Uno, dos. Uno, dos. Vamos. Uno. Rodilla a codo. Uno, dos. Uno, dos. Uno. One, let's go. Oh, yeah. Primera ronda. Acabado, vamos con la segunda. Muy bien. Nos vamos. Primer ejercicio. Vamos. Tres, dos, uno. Vamos. Pim, pim. Métale ritmo. Pa, pa. Vamos. Acuérdense del cafecito hirviendo. No se puede regar. Pum, es que yo me emociono. Ya lo regué. Pa. Pero... Pa. Vamos. Pa, pa. Vamos. Pim, pim. Tres, dos, uno. Let's go. Eso. Vamos. Ahora ejercicio número dos. Plancho o licuos. Tres, dos, uno. Vamos. Lado. Mitad. Lado. Mitad. Bajo rodillas. Arriba. Lado. Mitad. Lado. Mitad. Bajo rodillas. Arriba. Vamos. 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 Aprieten el abdomen. Muy bien. Oblicuos. Vamos con tres. Dos, uno. Vamos. Dos, uno, dos. Vamos. Uno, dos, uno, dos. Más lento. Vamos. Uno, dos. Más control. Uno, dos. Uno, dos. Dos, uno, dos. Oh, yeah. Uno, dos. Uh, uno. Eso. Eso. Múltima ejercicio. Vamos. Escaladora. Escaladoras. Ando para el codo. Tres, dos, uno. Vamos. Bam. Bam. Uno, dos. Equipo, el highlight del día. Vamos. Vamos. Bam. Bam. Este es su momento. Uno, dos. Uno, dos. Let's go. Uno, dos. Uno, dos. Tres, cuatro, tres, dos, uno. Escaladoras. Muy bien, equipo. Ronda uno terminada. Vamos por la ronda número dos. Perfecto, equipo. Antes de empezar la ronda número dos, esto que ustedes están viviendo aquí es lo que van a poder vivir en The Hitters Club con rutinas por niveles. Con regresiones para cualquier nivel no va a haber excusa y están organizadas para que llegues a tu objetivo pasando por diferentes fases, por progresiones, porque es lo que tú necesitas progresar para no estancarte y en menos de 25 minutos. Y además, aparte de todo, hay un reto nuevo mes a mes, rutinas nuevas, cada 30 rutinas nuevas por trimestre y Hit The Dance para las personas que entren para nuestro primer reto bailable. Hay algo muy importante, recuerden esto equipo, mañana va a ser el reto intensity, pero esta semana, al final de la semana, se van a borrar las rutinas. Eso quiere decir que si quieren continuar con nosotros y decir yo entreno con Hit The Gym, vayan a The Hitters Club y hacen parte y siguen, siguen semana a semana con nosotros tres. Que va a estar buenísimo, Paz les acaba de mencionar el pilar que es clave en The Hitters Club, que es la parte de entrenamiento. Listo. Vamos con el circuito número dos, Pascalito, cuatro ejercicios. Bien, vamos con camaleones en dos tiempos, entonces vamos otra vez a plancha y vamos a llevar los glúteos a los talones. Entonces vamos, uno, dos, uno, dos, aquí pueden descansar, uno, dos y otra vez arriba, pam y otra vez. Entonces llevan la cola lo más atrás que puedan hacia los talones. Hasta donde les dé la flexibilidad. Listo. Muy bien. Beer Crow, toques de rodilla. Listo. El segundo ejercicio, vamos a hacer como si fuera una mesita, entonces estamos aquí en cuatro apoyos, pero levantamos las rodillas del piso, empujamos con la palma de las manos el piso para apretar el core y vamos a hacer esto, pam, tocamos la rodilla contraria, tina, tina, tina. Mientras subes la cola vas a ir a tocar con la mano la rodilla contraria y las rodillas nunca tocan el piso. Tercer ejercicio, de pie vamos cruzados, abs cruzados. Ah, bueno, vamos de pie y vamos a hacer este, pam, 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 listo. Funcionen bien, ¿no? Contraigan bien. Subiendo mal las rodillas sin bajar tanto el tronco, muy bien. Y el cuarto vamos con aperturas en plancha. Y aperturas en plancha, entonces vamos aquí. En plancha. Del ladito para que se vean. Ahí está, del ladito. Y vamos acá. Pim, 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 pim. Equipo, la regresión. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Si necesitan bajar las rodillas, suben otra vez. Lo importante, la promesa, no paren. Muy bien, equipo. Circuito número dos. Vamos con Toa, con Toa. Vamos al ritmo de Counting Stars. Counting Stars. Uy, qué buena canción. Nos vamos. The Republic. Ay, mi madre, se me olvidó que esta era la cuenta con publicidad. Menos mal no había sonado antes. Listo. Camaleones, ya. ¿Listos? Bueno. Tres, camaleones. Uno. Vamos. Pam. Pam. Uno, dos. Uno, dos. Más lento. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Rest. Esa vaina. Listo. Sin que toquen las piernas el piso. Vamos, Bill Crow. Al piso, al piso. Four, tres, dos, uno. Vamos. Pa. 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 Vamos. Pim. Y enciren las piernas cuando toques. Pim. Pim. Vamos. Sigan arriba. A la cola. El punto más alto es la cola. Toca la rodilla con la mano contraria. Uh. Vamos. Vamos. Esa vaina. Let's go. Ahora, arriba. Crunches. De pie. Tres, dos, uno. Vamos. Pa. 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 Eso. Pa. Giren bien. Giren bien el tronco. Pa. Vamos. Trabajen ese abdomen. Chin. Chin. Vamos. Boom. Vamos, vamos. Vamos. Eso. Dos, uno. Descaso. Bien. Uy. Rest, baby. Vamos. Llegando bien el tronco. Si sienten los oblicuos. Al piso, ¿no? Un montón. Ojo, este es el más duro. Resistan. Tres, dos, vamos. Uno. Vamos. Vamos. Cuatro días más fuertes. Vamos. Si pueden acabar. A ver equipo. Abre, cierra. Abre, cierra. Vamos. Pa. Si se puede. Vamos. Manténganse ahí. Vamos. Ya se va a acabar. Descansa. Una ronda más. Si se puede. Vamos. Le cogieron el ritmo. Le cogieron el ritmo. Metámonito a esta vuelta. Eso. Camaleones. Controlados. Camaleones. Tres, dos, uno. Vamos. Uno. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Vamos. Vamos equipo. Bien apretado el abdomen. Vamos. Adelante y atrás. Let's go. Rest. Esa vaina. Otra vez. En plancha. Al piso. Nos vamos. Peter Crow. Esta es la que le meten ritmo. Camesita. Pa. 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 Vamos. Pa. Si se puede. Vamos. Uy, casi me voy. De cara. Vamos. Pa. 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 Obvía. Shit. Let's go. Pa. Pa. Que queme. Vamos. Tres, dos. Eso está bien. Muy bien. Demuéstrense que si pueden acabar. Vamos. Bien. En este. Girando bien el tronco. Tres, dos, dos. Va. Vamos. Vamos. Pin. Pin. Si se puede. Vamos. Crunch. Vamos. Lo único que importa es lo que está pasando en este momento con su cuerpo. Vamos. Acaben esta rutina. Vamos. Es lo único que importa hoy. Acaben esta rutina. Es su victoria del día. Vamos. Cuarto ejercicio. Aperturas. Resistan. Vamos. Tres, dos, uno. Vamos. Pa. 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 Reales como ustedes. También nos cuesta. También nos cuesta levantarnos. También sentimos el dolor en el músculo. Y aquí estamos. Acabando esta rutina. Vamos. Pa. Dos. Tres, dos, uno. Rest. Uh. Muy bien. Muy bien, equipo. Firme, equipo. Con toda. Con toda. ¿Cómo vamos? Queremos decirles algo muy importante. Han estado muy juiciosos. Tenemos aquí los 400 en vivo. Aquí en YouTube la repetición. Recuerden algo muy importante. Y es que no sirve nada que cumplan todos los días. Si no corrigen el tema de la alimentación. Que sea de verdad consciente. Y que los podamos guiar nosotros aquí. Tres, tres nutricionistas certificados. Semana, semana, sin restricciones. Recuerden eso. En The Hitters Club vamos a abordar el tema de tu nutrición. Porque sabemos que no la estás manejando muy bien. Aquí te vamos a ayudar. Es una alimentación consciente, energética y sin restricciones. Recuerda eso. O sabemos que la puedes mejorar también. Así es. Porque la alimentación es energía. Y puedes darte gustos. Pero hay que saber balancear el plato. Y si solamente con los tips de esta semana. Te han servido para ver resultados. Imagínate lo que podrías lograr. Con mucho más conocimiento. Y con muchas más herramientas. Planes, recetas y demás. Todo eso está en The Hitters Club para ustedes. Súper chévere. Para mejorar la relación que tenemos con la comida. Y que se convierta en nuestra aliada. Nos vamos con el último circuito. Cuatro ejercicios. Así es. Así es. Último ejercicio. Ah, y bueno. La alimentación también es apta a tus objetivos. Ahí personalizada. Tiene una personalización importante. El primer ejercicio. Spider Monkeys. Spider Monkeys parando. Entonces, nos vamos a hacer esto. Sí, me cambiaron la rutina. Vamos a hacer un pie adelante. Lo más adelante que puedan. Hasta la mano. Vuelven atrás. Cambian. Vuelven atrás. Cambian. La regresión es hacerlo sin el salto. Hacerlo paso a paso. Uno. Vuelven a plancha. Dos. Vuelven a plancha. Vamos al ritmo de la música con ese. El segundo ejercicio. Vamos con una tijera adelante y una tijera atrás. Vamos a ir. Adelante. Vuelvo al centro. Con la misma pierna voy hacia atrás. Adelante al centro. Adelante. Cierro. Atrás. Cierro. Vamos a hacer eso. La primera ronda con una pierna y la segunda con la otra pierna. Tercer ejercicio. Al ritmo de la música. Vamos a hacer cuatro mountain climbers o escaladoras. Igual que el que estábamos haciendo ahorita pero más rápido. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Subimos. Subimos y hacemos dos jumping jacks. La regresión. Hacer las escaladoras más lento y hacer los jumping jacks con una pierna sin salto. Y último ejercicio. Nos vamos con skaters. Tocando el piso. Voy a girar. Toco el piso. Salto y cambio de lado. Cambio de lado. Cambio de lado. Ojo que mis piernas van giradas en diagonal. No estoy de frente. Y giro así. Ojo con la rodilla. La regresión es hacerlo sin salto. Voy al centro. Cambio. Voy al centro. Cambio. Listo. Últimos tres ejercicios equipo. Con neblina incluida y todo. Y un camión y el berraco. Oh yeah. Va a pasar un camionzote. Y nos vamos. Al ritmo de Dua Lipo otra vez. Listo. Listo equipo. ¿Estamos listos o no? Los ejercicios. Muy bien. ¿Estamos listos o no? Listos. Primero ejercicio. Spider Monkeys. Al ritmo de la música. Tres, dos, uno. Vamos. Uno. Cierro. Uno. Cierro. Vamos. Lo más adelante que pueda en esa pierna. Vamos. 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 Tres, dos, uno. Descanso. Uh. Muy bien. Segundo ejercicio. Tijera adelante y atrás con pierna derecha. Bum. Tres, dos, uno. Vamos. Uno. Dos. Uno. Dos. Bien. Y ahí se quedan. Vamos. Espalda recta. Abdomen apretado. Uno. Uno. Dos. Uno. Dos. Tres, dos, uno. Rest. Muy bien, equipo. Vamos con el cuarto. Tercero. Cuatro escaladoras. Dos jumping jacks. Un, dos, tres, cuatro. Arriba. Uno. Dos. Abajo. Un, dos, tres, cuatro. Arriba. Uno. Dos. Un, dos, tres, cuatro. Arriba. Uno. Dos. Vamos, equipo. Muy bien. Descanso. Nos queda uno. Skaters. Skaters. Pierna derecha. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Let's go. Let's go. Casi muere. Ahorita yo casi me voy. Ponte la plancha, casi me voy por el barranco. Tenemos técnica metámole. Una vuelta más. Abajo. Volvemos a empezar. Spiderman. Uno. Dos. Uno. Dos. Vamos, es el último. Próximo. Descanso. Oh, wow, wow. Pierna izquierda ahora. Tijera adelante, tijera atrás. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Ojo con esa rodilla. Me noto que el piso. Abdomen apretado, ya casi. Tres, dos, uno. Rest. Oh, yeah. Último. Cuatro escaladoras. Ah, no, pero último. Dos jumping jacks. Fummonos al piso. Tres, dos, uno. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Sube. Abro. 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 Bajo. Pito. Un, dos, tres, cuatro. Sube. Abro. Abro. Bajo. Perfecto. Vamos. Ahí va. Uno. Dos. Último ejercicio, papá. Vamos. Vamos, gire. Vamos, gire. Con toda la energía, es el último. Tres, dos, uno. Vamos. 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 Sigan. Vamos. Va. Va. Es el último, vamos. Acá ven, vamos. Ternas, siguen. Ah. Vamos, cuánce. ¿Qué es lo que te pongo? Te vi parando, te vi parando. No, yo no paro, yo no paro. Muy bien, equipo, acabaron la rutina. Un aplauso para ustedes. Aplauso. Día cuatro. Equipo. Día cuatro. Increíble, los que están acá. Hacen parte de ese 20% que empezó. ¿Cuántos? 25% que acabó, que empezó y acabó. Y ahora, ¿qué saben? Más de la mitad se fue. Exacto. Muy bien, equipo. Más de la mitad se fue. Y como Paz ya mencionó el pilar de entrenamiento, Juan se mencionó el pilar de alimentación. Yo voy a mencionar el pilar de empoderamiento personal que hace parte también de The Hitters Club. Y es lo que nos falta muchas veces para cumplir nuestros objetivos y es la mentalidad. Si no trabajamos en esa mentalidad, en romper creencias limitantes, empezar a pensar en cosas expansivas, en sentirnos capaces, seguras, valoradas, nunca vamos a disfrutar el proceso, a disfrutar lo que vemos en el espejo y esa no es la idea. Y por eso en The Hitters Club pensamos en estos tres pilares, entrenamiento, alimentación adaptada a tus objetivos y empoderamiento personal. Muy importante. Perdón, Nati, pero yo quería mencionar. Una de las principales razones por las que las personas desisten de su proceso es la falta de motivación y disciplina. Ahora, dime si no te ha pasado, que te falta motivación y desistes. Esto de mentalidad, este pilar de mentalidad y empoderamiento personal es el que te va a permitir nunca más volver a desistir por falta de motivación porque la vas a encontrar, la vas a trabajar y sobre todo vas a lograr también esa disciplina para siempre levantarte y mantener tu proceso. Y si esto te ha gustado y esto te resuena y quieres seguir entrenando con nosotros porque te ha encantado este Red Intensity, te recuerdo que puedes comentar la palabra club o ir al link de nuestra biografía y te vas a poder unir a The Hitters Club, un espacio seguro que hemos creado durante muchos años de experiencia, de mucho conocimiento, de ayudar a miles de mujeres y personas para que todo esté en un solo lugar y lo puedas encontrar ahí. Así es. Ahora cuéntenos cómo les fue con la rutina de hoy. Vamos a estirar un poquito mientras les damos el mini reto de alimentación. Equipo, como les dijimos, básicamente ustedes quieren continuar con nosotros, entren en la link de nuestra biografía, comenten club y hagan parte de The Hitters Club, el club donde Juan, Senati, Paz y todo el equipo de Heat de Gym los va a ayudar semana a semana. Así que sigamos. Muy bien. Excelente. Y ahora, mientras tanto, mientras que Paz y Nati estiran, parenle bolas, vamos a darles su tip de alimentación del día, pero espérenle, primero que todo, repito este rolón. Esta canción ya es la canción de, 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 de. Este temón. Es la canción del silencio en The Hit de Gym, prefiero mil veces esta vaina. Puntas y rodillas hacia afuera y bajamos. Chévere, qué chévere, pusieron por ahí la mejor rutina de la semana, puso Mónica, chévere. Equipo, es que dan club, no club. Club con B grande. Ahora, tip de alimentación del día, equipo, vamos a tratar de buscar, aprender cómo reducir la ansiedad por el dulce. Y tenemos básicamente tres tips que te queremos dar el día de hoy para que no tengas ansiedad, no tengas más ansiedad. Como bien sabes, manejamos eso en The Hitters Club, pero aquí te vamos a decir muy rápido. Primero, antes de cada comida puedes tomarte un gran vaso de agua con limón. ¿Por qué? Porque mira, eso te va a ayudar a aliratarte, a reducir la ansiedad y a darte una sensación de saciedad. Porque como llena un poquito más tu estómago, va a hacer que no comas tanto en el momento de la comida, ¿listo? Y te va a bajar el tema del dulce también, porque el limón también balancea ese tema. Segundo, muy importante, come una fruta antes de cada comida principal. ¿Por qué? Porque las frutas tienen fructosa, que es un azúcar natural que está en la fruta, pero como está, ah, perdóname, después de la comida principal. Porque muchos de ustedes les da un antojo de comer dulce después de comer, muchos de ustedes dicen, no, yo no puedo, mi dulcecito del día no me lo puedo faltar. Pero la fruta, recuerden, tiene un dulce natural, pero acompañado de fibra y también de micronutrientes, vitaminas también, que les van a ayudar demasiado a nutrirlas, pero lo más importante, a que ese dulcecito que les hace falta, se siga consumiendo. Y el tercero muy importante, y esto va con el pilar de mentalidad que tenemos, el pilar de empoderamiento personal. La respiración es muy poderosa y queremos que ustedes, básicamente, cuando sientan ansiedad de comer, sientan ansiedad de andar comiendo y picando de todo, se tomen 3 minutos para inhalar profundamente por la nariz, sostener un momento y exhalar lentamente por la boca. Y hacemos esto 5 veces. Esto lo que va a activar es un sistema natural de calma, estarán en calma, tranquilas, y se los juro que va a evitar que sientan ansiedad. Muy bien equipo, apliquen estos 3 tips, son importantísimos, sobre todo que vimos que nos estaban diciendo que hacían para controlar la ansiedad del dulce. Hay muchas cosas que se pueden hacer y vean que ninguna les dijimos, deja de comer lo que te gusta, simplemente hay que balancearlo y hay que ser consciente de que podemos hacer para mejorar ese tema. Entonces, agua con limón, fruta después de tu comida grande, y una pausa activa de respiración en donde te concentres con tu cuerpo, respires y calmes un poco la ansiedad. Muy bien. Así es. Aparte de eso, ¿qué puedes hacer? Empezar a buscar opciones más saludables. En vez de azúcar refinada, puedes utilizar frutas para endulzar tu yogur, para comerte ese postrecito después de la comida. Un poquito de miel, los dátiles son deliciosos, son muy buenos y tienen dulcecito. Hay muchas opciones para que lo apliques esta semana y veas resultados con este reto Intensity. Y listo equipo, eso es todo. Recuerden lo más importante. ¿Les ha gustado entrenar con nosotros? ¿Les da con una felicidad el método HIIT de Gym? ¿Se liberan del estrés y la ansiedad en día y por alguna razón los días son más fáciles, más tranquilos, más especiales? Entonces, sigan con nosotros, porque el único espacio donde van a poder entrenar con Juan Sinatipaz es The Hiters Club. Así que recuerden, hacen clic en enlace a la biografía o comentan club, pero queremos tenerlas ahí, a todas, para que entrenen con HIIT de Gym. O nos mandan el mensaje por DM. O nos manden el mensaje, sí. También sirve. Equipo, muchas gracias, agradezcanse y un aplauso de nuevo para ustedes, porque van a acabar el reto. Están aquí, vean todas las personas que asistieron y ustedes están aquí, así que agradezcanse y vean que pueden cumplirse en menos de 25 minutos al día, porque quitando la explicación de los ejercicios y demás, que eso todo va a estar mucho más rápido en The Hiters Club. Van a tener todas las guías, los niveles y demás. Son solo 25 minutos al día, que no solamente te ayudan a quemar grasa, a tonificar tu cuerpo, sino como decía Juanse, a estar más feliz en tu día a día. Porque muchas de acá hay, díganos por el chat, ¿quién de ustedes ha sentido más felicidad haciendo esta rutina? ¿Se ha liberado de esa tristeza de pronto que tenía por algún tema personal? O de pronto del estrés, o de pronto la ansiedad. Este es el método HIIT de Gym, hemos transformado más de 10 mil vidas así. Díganos yo, si ustedes han sentido esto y yo les pregunto, equipo, eso no tiene precio. Eso no tiene precio, equipo, eso es de verdad algo que les va a dar una transformación de por vida, ahorita, con este método están marcando un antes y un después. Y con todo el amor del mundo, hemos creado diferentes herramientas para que ustedes lo logren. Como este reto, hay muchísimo más en The Hiters Club. Y al final, lo más importante hoy es que tomen acción, que decidan. Tienen dos escenarios. El escenario de eventualmente seguir entrenando con rutinas de más de 60 minutos, que los aburren, que no tienen realmente una estructura clara y que no los ayudan de pronto a la parte de acompañamiento, de alimentación y de mentalidad. O pueden marcar el cambio hoy, pueden decidir empezar a entrenar con un método que los hace más felices, que los lleva a resultados y que también les permite entrenar, no solamente la parte de entrenamiento, la parte de alimentación, la parte de mentalidad, todo lo que necesitas para lograr el cuerpo de tus sueños y mantenerlo. Y si eres como Patricia, que aquí dice que tiene ganas de más, comenta club, mándanos un mensaje con la palabra club, entra en el acero de biografía o simplemente escríbenos que ahí te vamos a ayudar para poder unirte a The Hiters Club. Va a ser una experiencia increíble. Si esto les ha gustado, no se imaginan lo que les espera en The Hiters Club. Gracias por conectarse. Cuarto día son los más comprometidos y estamos muy contentos y felicitamos esa disciplina, ese compromiso. Recuerden que nos queda todavía unos días de reto más. Mañana entrenamos. El sábado vamos a tener algo especial para ustedes. Entonces, aquí conectados, pendientes a los grupos y nos vemos muy pronto. Apliquen sus mini retos de alimentación que ya casi acabamos. Así es. Ah, equipo, algo muy importante. Alguien preguntó por el precio especial. ¿Cuál es el precio especial, Juanse? El precio especial, básicamente, equipo, les voy a comentar. The Hiters Club es un espacio increíble. Es un espacio, es el único espacio, además, donde van a poder entrenar con Juanse, Nati, y Paz todos los días. Porque tenemos cientos de rutinas organizadas para que ustedes puedan entrenar todos los días algo especial si así lo desean. Aparte, aprender de alimentación y aprender de empoderamiento personal. ¿Listo? Eso es muy interesante. Aparte de todo, hay un coach virtual que las va a ayudar, que va a estar pendiente de ustedes y que va a estar siempre motivándolas en el grupo. ¿Listo? Esto normalmente valdría... 26. 26, ¿no es? Ah, sí, es que siempre me confundo. 27. Valdría 26.99 dólares cada mes. ¿Listo? Eso varía un total de más o menos 80 y... Creo que eran como 87 dólares, 88 dólares el trimestre. ¿Listo? La suscripción trimestral. Sin embargo, solo por este momentico que tenemos acá, vamos a poder recibirlas con un descuento donde el primer mes queda completamente gratis y queda a 59.99 los tres meses. Los tres meses. Así que es una oportunidad gigante para seguir entrenando con nosotros a un precio increíble. ¿Listo? No solo entrenamiento. Recuerden, alimentación, empoderamiento personal. Vamos a tener un coach que hacemos parte de ese grupo de coaches entrenados y certificados para que te ayuden con toda la técnica, todas las dudas que tengas de alimentación, todo lo de mentalidad. Así que descúbrelo tú misma que The Heroes Club está increíble. Exacto. Así que aprovecha ese mes gratis que no va a estar aquí por mucho tiempo, literalmente, solo quedan unos días de eso. Entra, activa tu suscripción trimestral y nos vemos adentro en The Heroes Club. ¿Visto? Y recuerden que todos somos Keep the Gym. Hoy siempre, equipo, un abrazo y las queremos ver adentro. Las queremos ver adentro, equipo. Como les decía Juanse, wow. Esto sintió nuestra energía. Hoy pueden escoger entre, eso literalmente, si son 59.99 dólares. Por trimestre. Ese es el gimnasio más barato. Y es mejor. Y más completo. Ese es el gimnasio más barato. Y esto tiene, esto tiene entrenamientos mucho más divertidos, más cortos y más efectivos, alimentación, acompañamiento, mentalidad. O sea, mejor dicho, tienen que aprovechar porque de verdad esto es una inversión para ustedes, no solamente para su físico, sino para sus vidas. Y con todo el amor del mundo. Así es. Lo importante hoy es tomar acción y igual nos vemos mañana, ¿no? Mañana, ¿qué? Mañana a las, igual, mismo, ahora mismo canal. Mañana creo que tenemos. Tren inferior, creo, por ahí. Tren inferior. Tenemos que revisar. Tren inferior. Pero firme, equipo, firme. Igual tiene que estar, igual tiene que estar, sea lo que sea. Muy bien, equipo, con toda, ahora sí a disfrutar su jueves con toda la energía que les deja esta rutina por ahí. Leí que una persona dijo, son mi curita para el alma y me encanta que eso seamos, que este espacio sea tuyo y solo tuyo, que hagas esto por ti, que te disfrutes tu cuerpo, tu movimiento, tu salud y que estés lista para romperla en el día con todo lo que tengas que hacer. Así es. Nos vemos mañana. 7, 6 AM. Y si no viste la Power Class, también te la podemos mandar. Escríbenos por DM porque es súper importante para que aprendas las cuatro reglas de oro para lograr el cuerpo de tus sueños. Nos vemos, equipo. Quiero, equipo, un abrazo. Feliz día. Chao. Adiós. Chao, YouTube.